Vamos a escuchar ahora una breve reseña sobre el libertador Simón Bolívar a cargo de Luis Rafael Monch Horta, director de UNU América en los Estados Unidos. Buenas tardes a todos. Comienzo estas humildes y respetuosas palabras agradeciendo a Dios Padre y a la Virgen María de estar aquí con toda esta concurrencia, agradecer a todos estos representantes y pedir por el futuro de nuestra tierra, por el futuro de todos esos países que están en las condiciones que se encuentran hoy en día. Honorables representantes del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, honorables alcaldes y comisionados del Miami-Dade County, Ciudad de Miami, Ciudad de Jallalía y Ciudad del Toral. Honorables oficiales integrantes de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Las Fuerzas Armadas, señores, no son de Chávez ni son chavistas. Honorables ciudadanos, damas y caballeros de las diversas nacionalidades que comparten con nosotros este importante evento. A nombre de UNU América y como miembro honorario de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, es un honor inigualable representar a mi país y a la historia de este personaje ejemplar, el cual es y será siempre patrimonio histórico de la humanidad, por su extenso legado y herencia que día tras día nos educa y nos transmite mensajes aplicables a nuestro presente. Un ejemplo de sus mensajes es el siguiente. Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Simón Bolívar ha sido manipulado para emitir un mensaje cargado de odio y división, con el cual el régimen de Hugo Rafael Chávez Frías ha querido alterar totalmente la historia y vida de este gran personaje de proyección universal. Bolívar no pertenece a Chávez, ni tampoco al chavismo o a su fracasada revolución. Es un deber y un derecho rescatar al gran republicano de nuestra patria, de las fauces de la mediocridad y del mal uso de su gran regalo, habiendo sido éste el libertador de esas naciones. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Hoy nace de nuevo el libertador genuino y muere el tergiversado. Repito, hoy nace de nuevo el libertador genuino y muere el tergiversado. El Museo Bolivariano de la República de Venezuela se fundó el 24 de junio de 1911, donde el general Juan Vicente Gómez, acompañado de su gabinete ejecutivo, los miembros del cuerpo diplomático y los demás invitados especiales, presidió la ceremonia de inauguración. Desde aquel entonces, han habido 17 directores, de entre los cuales mi padre, Luis Rafael Monch Bermúdez, fue uno de ellos, y al cual dedico, junto a una plegaria, estos momentos de especial regocijo. En nombre de mi querido padre, haré todo lo pertinente por el futuro de mi país natal y trabajaré para inscribir esta importante obra en el Museo Bolivariano de Caracas como una semilla plantada en esta hospitalaria y gran nación. Este es un rinconcito de Latinoamérica donde nos podremos congregar para elevar nuestro espíritu democrático, libre y soberano. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, Palacios y Blanco, perdón, nació en Caracas en 24 de julio de 1783 de don Juan Vicente Bolívar y Ponte y doña María de la Concepción Palacios y Blanco. Nacido un aristócrata, Simón Bolívar recibió una excelente educación de sus tutores, especialmente Simón Rodríguez. Gracias a sus tutores, Bolívar conoció las obras del movimiento filosófico del siglo XVIII y también las de Grecia y Roma clásica. A la edad de nueve años, el joven Bolívar perdió sus padres y quedó en cargo de su tío, don Carlos Palacios. A la edad de 15, don Carlos Palacios lo mandó a España para continuar su educación. Bolívar viajó hacia España en 1799 con su amigo Esteban Escobar. Al hacer este viaje se detuvo en la Ciudad de México, donde se encontró con el virrey de Nueva España, quien quedó alarmado cuando el joven Bolívar discutió con confianza acerca de la independencia americana. Llegó a Madrid en junio de ese año y quedándose con su tío Esteban Palacios. En España, Bolívar conoció a María Teresa Rodríguez del Toro y a Laysa, con quien se casó poco después en 1802. Poco después de volver a Venezuela, en 1803, María Teresa murió de fiebre amarilla. Su muerte afectó grandemente a Bolívar, quien juró nunca casarse de nuevo, promesa que mantuvo el resto de su vida. Después de perder a su esposa, Bolívar regresó a España con su tutor y amigo, Simón Rodríguez, en 1804, mientras en Europa presenció la proclamación de Napoleón Bonaparte como emperador francés y después asistió a la coronación de Napoleón como rey de Italia en Milán. Bolívar perdió respeto por Napoleón, a quien él consideró un traidor a las ideas republicanas. Pero era en Italia que Bolívar hizo su famoso juramento sobre el monte sacro de Roma de no descansar hasta que América sea libre. En el transcurrir de incansables expediciones y batallas, este general intelectual estadista y ejemplar jinete logra liberar seis naciones. Esta parte se la dedico a otro de los símbolos de mi país. Les ruego se concentren porque es muy interesante y se trata del caballo de Simón Bolívar. Palomo, el caballo de Bolívar, dentro de la extensa historia de esta arca de conocimientos, intelecto, filosofía, estrategias militares, estadista nato y sensitivo hombre que era el libertador, hay parte de su historia que no debo dejar de aprovechar. Se trata de Palomo, su caballo. Mientan que en los tiempos de sus innumerables recorridos por el año 1814, Bolívar hace su llegada a Santa Rosa de Viterbo, camino a Tunja, Colombia, para dar cuenta al Congreso de Nueva Granada de los logros y fracasos que habían ocurrido en la última campaña en Venezuela. El libertador entra en Santa Rosa sobre una yegua cargada que mostraba serios signos de cansancio junto a su jinete y en medio de tales circunstancias se ve forzado a esperar un día. Malhumorado por el retraso, decide desembarazar a la bestia de sus alforjas y silla, la hace descansar y retoma el camino a Tunja al día siguiente, acompañado de un guía contratado el cual le llevaba sus tanates. Bolívar, palabreando con el ayudante, le dice, ¿Por qué no me quisiste alquilar tu yegua? A lo que le contesta el humilde hombre, señor, porque la misma podría abortar. Y Bolívar le dice, pero yo te hubiese pagado el potro. Entonces el aldeano le contesta, es que ese potro, ese potro, ¿qué le dice el impaciente Bolívar? Es que mi mujer se ha soñado con que ese potro va a servir para un gran general, pero muy grande. Ella mantiene que lo ha visto en un sueño. ¿Y cómo lo pinta? Replica el Simón. Dice que es chiquito y que no es blanco. Mal, dice Bolívar. Un general tal, y como lo describe tu mujer, debe montar en un animal grandote y muy blancote. No se burle, mi señor, a señora Casilda Zafra, la que en la villa la llaman el oráculo, nunca le fallan sus sueños. Bolívar guarda silencio. Y el guía continúa preguntándole, ¿usted no cree en los sueños? Y este le respondió, sí creo. He vivido soñando y sigo soñando. Más tarde, el guía relata que los ojos de Bolívar brillaban como dos luceros. El guía le dice, ¿y sus sueños de usted se cumplirán? Se separaron, y el gran jefe de batallas y triunfos en la partida le dice sonriendo, dígale a Casilda Zafra que me guarda el potro. Llega a Tunja, cumple con su meta, y emprende de nuevo significantes luchas, viajes y periplos. Y en medio de una de las estruendosas y sangrientas contiendas entre realistas y los ejércitos de liberación comandados por el intenso general, el hombre se detiene para reconcentrarse cuando una voz lo saca de su meditación diciéndole, mi general, aquí tiene su potro. Y Bolívar atónito le responde con disgusto por la bruta interrupción, ¿qué quieres? Y de repente recordó que era su antiguo guía, reviviendo el momento de sus palabras, diciéndole al humilde visitante, a Casilda Zafra que me guarda el potro. Bolívar regresa a sus contiendas y de pasada se detiene a ver a Casilda, la que agradeció mil veces por el animal palomo, blanco, grande, firme y eléctrico, mejor tallado que los de la raza persa que sirvieron a Napoleón en Waterloo. Señora, le dice el Simón a Casilda, ¿ha tenido usted más sueños? Creo en ellos y son vaticinios sobre mí. Sí, mi señor, le contesta la honrada posadera. Le he visto cabalgar entrando a ciudades después de las batallas. Continúa Bolívar su cruzada, y recuerdan que el noble bruto palomo lo reconocía en la distancia, al ruido de los pasos del militar, al timbre de su voz relinchaba, ponía la cola como un plumero, piafaba y en fin hacía mil corbetas, al montarlo temblaba de puro respeto. En 1826 Bolívar regresa a Colombia y le dio al mariscal Santa Cruz el palomo en regalo, pero después del libertador nadie pudo envanecerse de haber cruzado la pierna sobre tan fiel caballo blanco. Concluyo diciendo yo que el caballo blanco de Bolívar, palomo, el copo de nieve firme y eléctrico siempre en nuestro escudo de la nación, cabalgando hacia la derecha como originalmente ya hacía, también es otro de los símbolos que rescataremos pronto y honraremos a nuestro amigo Simón Bolívar, el gran libertador. Gracias.